La cuaresma en sí ya se ha convertido en 40 días llenos de actos, actos que prácticamente se van pisando unos con otros y prácticamente el cofrade de a pie no tenemos tiempo de asistir a actos, a dos o a tres actos que coinciden en el mismo día. Si a eso le sumamos que eres componente de una formación musical, que cargas dos cofradías y que para colmo vienes de una pre-cuaresma en la cual has estado participando en el carnaval, yo no sé de dónde saca el tiempo nuestro invitado de hoy, Adri Rivero. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Adri, componente de agrupación musical Lágrimas, cargas dos cofradías aquí, columna, virgen del mayor dolor en su soledad, santo en tierra, amante de la fotografía, aficionado a la fotografía, vienes de una pre-cuaresma en la cual también el carnaval ha participado en agrupaciones carnavalescas. ¿Cómo lo haces, chiquillo? Porque yo ya prácticamente, si nosotros con un programa y estamos que no sabemos dar ojo y con bola, ¿cómo es llevar tantas cosas para adelante, Adri? Sinceramente no sabría decirte, eso empiezo, una vez que empiezo ya, cuando lo pienso es cuando he terminado. Y la verdad es que al final, cuando acaba la Semana Santa y ha acabado toda la vorágine que me acabas de decir, pues digo, joder, ¿en qué momento, cómo lo he hecho? No lo sé, pero la verdad es que se disfruta el triple. Sí, porque son muchas cosas, aparte que no te da tiempo prácticamente de cambiar el chino, ya está cargando debajo de un paso, al otro día con la trompeta. Pero mi pregunta es, Adri, nosotros que esperamos con mucha ansia la llegada del Domingo de Ramos y estamos deseando una cofradilla en la calle, disfrutar y demás, ¿se disfruta igual una Semana Santa tan ajetreada y tan apretada con tantas cosas? Yo personalmente sí. A ver, al fin y al cabo no dejo puntadas sin hilo, desde la música, la carga, todo, y sinceramente creo que la exploto al máximo. Y como siempre digo, la cuaresma es lo que hay que disfrutar, la Semana Santa es una al año y sinceramente acabo, acabo estasiado, pero satisfecho. Me imagino, Adri, que la preparación física, porque bueno, sabemos que la banda, bueno, una banda, yo también he sido componente de nada, una banda que cansa muchísimo y detrás de un paso, pero el esfuerzo de cargar, al día siguiente, ponerte un uniforme, esa preparación física también la tienes que llevar un poco trabajada, ¿no? Para que, bueno, desde el bien de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, aguante el cuerpo, ¿no? La verdad es que es bastante importante para los que nos dedicamos al mundo de la carga, pues tener una mínima preparación física, porque es cierto que, es verdad que yo cargo domingo y luego viernes santo, hay días de descanso, pero, claro, pertenezco a una banda, es una paliza, muchas horas de pie, pero bueno, se sobrelleva, llevando un mínimo de preparación física, se puede sobrellevar. Llevas muchos años ya en Lágrima, es una de las agrupaciones con más relevancia en el mundo, en el panorama musical, no solo ya diría en la provincia de Cádiz, sino que ya es conocida en Sevilla, en la parte oriental también, tenéis muchos seguidores, en Granada, en Almería. ¿Qué es para ti Lágrima, la agrupación? Pues todo. Para mí Lágrima, desde el primer año que salí de penitente en Columna, que iba en La Virgen, 99 si no recuerdo mal, iba comiendo bombo, pero bueno, porque iba justo atrás de la banda y ahí me enamoré. Ahí sinceramente supe que esa banda era para mí y yo para ella y hasta el día de hoy. Pues la verdad que sí, que aquí en San Fernando estamos muy orgullosos de la gran formación musical que es la agrupación Lágrima y bueno, yo soy de los nostálgicos a ti, de que algún día os volveremos a ver detrás de este señor, de la columna. A ver, para mí la pregunta es obviamente mi deseo como columnero y lagrimoso que soy, ¿no? Pues ojalá, pero bueno, eso no depende ni mucho menos de lo que yo quiera y deseo, ojalá algún día pues se diera, hemos visto ejemplos en Jerez, por ejemplo, como La Yedra con Sentencia han vuelto a venir sus caminos y no ha pasado nada y obviamente si me preguntas a mí solo sería un sí rotundo. Como Adri Rivero. Estamos en una esquina, Adri, que yo creo que es de los puntos más emblemáticos del Domingo de Ramos, de la tarde-noche del Domingo de Ramos, ¿no? ¿Qué significa para ti esta esquina, esta vuelta, esta entrada en el barrio? Para mí es la entrada justamente como has dicho en el barrio, ¿no? Y a partir de este giro ya estás metido prácticamente en el corazón de este barrio, aquí adornado con palmas, con banderas de la gofradía, la gente que lo espera, para mí es mucho y más el mosaico que cada vez que paso por aquí siempre me paro a mirarlo, en fin, ¿qué te voy a contar uno de columna? Claro, y aparte, este azulejo que yo conozco muy bien y antes hemos estado hablando, que conozco bastante bien la historia de este azulejo, hace un poco de eso, De la puerta, los barrios con historia siempre en su entrada pues tiene un azulejo del que reina, ¿no? En su barrio, y en este caso pues tenemos al señor de columna, este azulejo tiene ya algunos años, bueno, tiene 22 años, lo hizo el... bien artista, ceramista, pintor, Miguel Ángel Collado, hermano de la hermandad y demás. Y bueno, ¿cómo se espera este domingo de ramos, Adri? ¿Cómo lo va? Yo no sabría, yo siempre espero un domingo de ramos soleado, siempre espero un domingo de ramos sin viento, Sí, claro, siempre espero, bueno, no sé cómo se espera, sinceramente, descontando domingo y descontando día. La verdad que sí, y bueno, por la parte de lágrimas, la semana la tenéis prácticamente, salís todos los días, ¿no? Con la agrupación, ¿no? Desde el viernes de Dolores no paramos hasta el, bueno, jueves por la tarde, que lo tenemos libre, luego ya viene la madrugada con el nazareno y a partir de ahí tenemos creo que el domingo de resurrección en el puerto. Realmente no paramos, no paramos, vamos a Sevilla también el sábado de Pasión, que por fin ha plantado el banderín en Sevilla, la banda, un paso adelante, muy gordo y a disfrutar. A la hermana de Padre Pío, ¿no? Por lo que nos estén escuchando de Sevilla, de fuera, que sepamos que el sábado de Pasión, pues va a sonar lágrimas por las calles de Sevilla, que también es un gran paso, como tú has dicho, ponen el banderín como los americanos, cuando llegan a la cima de una colina. Bueno, Adri, la parte de la fotografía, que es la que menos hemos hablado, bueno, cuando tienes un rato libre, pues, te encarga incluso de hacer estampita, ¿no?, para tus compañeros de la hermandad, de la cuadrilla, o sea, que también, ¿no?, una afición que tienes ahí, ¿no? No sé muy bien cuándo me vino, es verdad que tengo grandes maestros y grandes ejemplos, ¿no?, Fernando Fosati, José Alberto Ortiz y demás. En 2015 decidí comprarme una cámara y, bueno, a partir de ahí vino el trípode, también ya un poquito me metí en las ediciones para firmar las fotos y, bueno, una cosa lleva a la otra y, desde hace dos años, pues, en los de Zapi y demás hago ciertas fotos, hago grupos de WhatsApp, como se suele hacer ahora, ¿no?, y pregunto, ¿alguien quiere que hagamos estampita? Y entre todos organizamos y sacamos estampita a la calle y la verdad es que me siento, a mí cada vez que me planto con un trípode delante de una imagen yo desconecto. Es un momento como de relajación, de paz y, sinceramente, es otra forma de disfrutar también de esta semana de Santicuaresma. Digamos, de las aficiones que tienes y de las cosas que haces es la que es más individual, ¿no?, es una cosa que estás tú solo en la cuadrilla, estás con tus amigos de la cuadrilla, con tus compañeros, o en la banda, pero aquí estás tú solo, el trípode, la cámara, el objetivo y la imagen, ¿no?, que me hagas de frente. Sí, 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 sí. Además, es un momento, no sé, es que no sabría describirlo, es un momento para uno mismo, empiezas a imaginar cómo tirarías esa foto, cómo saldría mejor, en fin, no sabría describirlo ahora mismo con palabras. Pues, bueno, Adri, yo, para todas las cosas que haces, además, te veo muy tranquilo y yo creo que nos ha dado muy buenas vibraciones para todo eso, es artible, que estamos todo el día hablando de Semana Santa, además, que bueno, que hay otra Semana Santa participando en ella de muchas formas y bueno, me ha encantado mucho haber echado este rato contigo que nos haya contado tu experiencia y esa cuarema y Semana Santa tan ajetreada y con tantos actos que tiene, así que nada, te deseo que las piernas te den mucha fuerza, que los pulmones te responden y que el objetivo capte lo mejor que puedas. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, encantado. Gracias, igualmente. Gracias, 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 Vale, Espectacular, Gracias, 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 Sigue a la izquierda la cabeza, Sigue, Sigue, Sigue a la izquierda, Quieto el paso ahí, Quieto el paso aquí, En el sitio, Sigue a la izquierda la cabeza, muy suave, muy suave, la cola poquito a poco a la derecha, muy suave, la cola poco a poco a la derecha, Vámonos, con la cabeza ahí, buena la cabeza, Sigue la cola, Sigue la cola, Sigue la cola, señores, atento eh, por igual a la derecha un poquito, por igual a la derecha, un poquito la más, a la cabeza donde existe, un poquito, oído, podemos Pepe, vamos, pero poquito a poco eh, poquita a poco, vamos, vamos, por igual, por igual izquierda un poquito, por igual izquierda, vale eh, ¡Bueno, eh! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Toca! ¡Vámonos! 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 ¡Despacito, eh! ¡Por igual izquierda o poquito a poco! ¡Un poquito a poco por igual izquierda! ¡Vámonos despacito, hijo! ¡Muy despacito! ¡Muy despladito todo! ¡Aquí va a la izquierda! ¡Vámonos! Pase. ¡Pase! ¿Vale la cola? ¡Lak bekommtую luchas! Vámonos, cayendo a la derecha ahora la cabeza. Vámonos, cayendo a la derecha, vámonos, cayendo a la izquierda. ¡Vámonos! ¿Vale, cola? ¡Poder, a la cola! ¡Vale! Venga, vamos. ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Gracias! 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 ¡Cabezas! ¡Está bien! ¡C���inta a la derecha a la derecha! ¡Aquí estaba en mi mano! ¡Gracias! Muy suave, muy suave, cabeza un poquitín a la derecha, vale, más corto el bravo, más tranquilo. Fuera este tío, fuera este tío. Esta para mí es una mía. Vale, vamos muy poco a poco a callar. A callar, doña. A la derecha. Ahí va, va bien, va bien. Va bien, va bien, va bien. Love you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.